bueno chicos nada de comenzar el partido contra ecuador vamos a ver la venganza se nos van a ayudar a eliminar pero bueno le va a llegar el karma por haber hecho tiempo contra méxico hoy le llega el karma hoy mínimo le van a meter tres ceritos tres ceritos y te lo digo así cuatro dos cuatro dos me gusta me gusta así que nada chicos arrancar con el primer tiempo toda la suerte para la argentina nada chicos venga no sé ni qué pasó en ese momento estaban ahí viendo la cara del presidente de la colmebol pónganme el partido no me interesa quién es el presidente de la colmebol quién se está volviendo rico no me importa por favor pónganme el fútbol si no lo vuelvo a pagar te seis por no 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 Si no se le había adelantado tantito el balón Estaríamos cantando el primero de Ecuador A ver, Caicedo Se mamó Caicedo se mamó ahí, no tengo nada que decir Se salió bien, ¿no? La hizo muy bien Ese recorte Se le adelanta como un pelín Igual la otra opción fue buena También, ¿eh? ¡Wow! El dibujo ya la tiene bien hecha Esa de estirar la pinche pata ¿No? Pásamelo, pásamelo Porque justo, justo Hizo la misma jugada, mira Ve, ve Así Igualito, veanlo ¿Eh? Chécate Estirando y cerrando el pie ahí A ver Igualito, igualito Vamos a ponerlo aquí De suerte Buen centro Buen centro Buen centro Buen centro El cabeceo estuvo muy bueno también Muy lindo Se vio que la quería poner a la esquina En la parte de abajo Bien ahí Ya era hora Ya despertaron un poquito Pero el centro estuvo excelente hacia atrás Punto penal ¡Pap! ¡Uf! No sé si le hubiera parado el portero Pero Le pegó muy bien a la esquina Hermoso, hermoso El centro, hermoso el pase Bien Bien Al otro lado Solo 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 ¡No! No lo vio Se la comió ahí dentro ¿Eh? Literalmente Esa madre Era gol Se tardó No levantó la cabeza Del otro lado Tenía uno Estrando Solo Ahí se la toca Bueno, ahí ya había llegado otro Pero antes No, no, no Molina le va a ir a decir ahí Como de ¡Güey! Al otro lado tenías uno ¿Eh? Pero si le pega derecha Así lo manda cerrado Siempre los mando cerrados ¡Gol! Gol, 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 gol ¡Golazo! Bien ahí ¡Golazo! Hasta que le salió una de esas a Messi De mandarla cerrada Porque El que la peinó No sé quién fue La peinó de joya La peinó de joya No sé qué están ahí hablando un poco Pero Nada, nada que hablar Golazo Golazo Que para mí Las mezclas las había tenido Ecuador Hasta eso Lo voy a decir A ver, a ver Vamos a ver ahí Hasta está todo bien La peinó No, golazo No, golazo El salón está A medio en portería adentro Muy bien Cayó el primero Sí Sí, sí Al fondo ya Creo que nos peinó Qué buena peinada Macalister, ¿eh? Sí Sí, sí Sí, sí Buena peinada de Macalister ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Qué güey Si le hacen gol Después de eso Qué buena No La agachó La agachó mal La agachó mal Estuvo bueno lo que quería hacer Otaro Pero la agachó demasiado Yo creo que tenía hasta tiempo De acomodarse un poquito más El cuerpo Porque mira lo que hizo el loco Yo creo que tenía Un segundo más La fue a robar Y la robó Esos huevos No, le pegó muy mal Tenía todo el tiempo del mundo No sé si no sea zurdo Enzo Capaz que no es zurdo Y le dio Creo que no es zurdo No, no, no No es zurdo Ahí está, ahí está le quedó Bien ahí Bien ahí Creo que ya volvió A Lautaro Que conocemos todos No, no Pero bien Bien Bueno La primera llegada Del segundo tiempo Importante Fue Lautaro Bien Estuvo bien Le pegó mal La media vuelta Pero bien Cericocho 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 Uhhh 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 Atajó el divu Atajó el divu Atajó el divu Hermano, no van a tener otra oportunidad, así de fácil No sé, qué tiene Argentina, la suerte juega de su lado, qué sé yo Me bajo la presión O sea, literalmente ni siquiera adivinó Bien, control Bien, bien Muy buena, muy buena, muy buena esa Yo creo que no se la esperaba a Messi, se dijo que no se la esperaba y le quedó muy, muy, muy cerca ¿No ha mojado Messi en todo el torneo? Sí, me parece que sí No, hermano Toda la noche tira de eso Qué desesperación de ese tipo, la neta O sea, se notó desesperadísimo Ahí un poquito el error de la defensa, ¿no? Sí Un poco el error de defensa, pero De la suerte, ¿de qué? Seguro que se la regresa de una, se la pidió el tipo, pero no supo bien ahí lo bueno que no se le durmió Porque era que se la regresara al que se la dio Pero fue más como de suerte que se cayó el otro y le dio justo Y sí, pues, ni modo Y lo peor de todo son penales directos, ni siquiera hay cinco extras La neta no se esperaba eso Yo no me lo esperaba Salió como muy de la Salió muy de la chistera eso ¡Guau! El otro sigue largo al arco ¡No, no, 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 no! Ese tipo juega para Argentina ¡No, no, 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 creo que Cupina es lo mismo que hicieron ver, sacaron como si no era gol decían que le estorbaban al Divo yo en la persona no veo que le estorben nada siento que no se le durmió a Ecuador y sacó muy rápido y agarró un mal parado a los de Argentina pero bueno hay un buen parador de penales que es Divo pero también escuché que el de Ecuador también es buen parador de penales dijeron al principio así que nada chicos, vamonos a la tanda de penales bueno recuerden que Argentina tiene suerte le gusta sufrir pero siempre pasa vamos chicos, está a punto de arrancar la primera tanda de penales acá tenemos al Divo vamos, la para me lo pongo aquí ahí está, ahí para el Divo espérate Divo ve para enfrente ahí lo tengo abre la tanda Messi abre la tanda Messi no había en el partido se notó un poquito menos pero vamos, 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 vamos vamos Messi vamos, vamos, vamos ¡ay no! no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no vamos Divo vamos Divo vamos Divo vamos Divo ese juega en la Liga MX así que ese no es bueno ese juega en la Liga MX no es bueno no es bueno vamos, vamos, vamos vamos Divo mira eh para la derecha como se aventó mi mono ya vamos 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 está nervioso mena está nervioso mena vamos que te dijera para donde estaba apuntándola el Divo es un especialista en los penales segundo penal de la Fénica corta Carolina le ha volteado dos veces a la izquierda eh dos, tres, tres veces volteó tres veces para este lado gol vamos atajó pero el buen entró eh es que ese si va bien colocado ese tiro iba bien colocado ese si, si el otro era muy mal bien ahí, bien ahí bien ahí parando este el Divo el que sigue se van a poner nerviosísimos los otros parando este se acababa vamos vamos es un crack es un crack este cabrón como son tan malos para tirar no son malos para tirar Divo es muy bueno en la portería Divo es muy bueno en la portería chale 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 es que definen es que definen del nabo ve ve se las ponen ni siquiera están las esquinas o sea el tipo está muy largo ellos son unos tontos para tirar vamos vamos así se define así se define no la la mamada que tira Ecuador Ecuador no tira puras mamadas tira la portería bien bien si la falla se acabó vamos ese estuvo muy bien tirado en la esquina ese estuvo muy bien tirado todavía está vivo Ecuador porque si la llega a parar quedan dos dos claro cuidado ese estuvo muy bien tirado ese estuvo muy bien tirado así lo definió como esa si la hizo vamos 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 otra vez Montiel falla se acaba falla se acaba falla y se acaba si ya falló dos en el partido falló dos falló dos no trae no trae casi casi igual igual no pasa nada lo mete Argentina se acaba igual ya nomás tiene que meter este ya nomás tiene que meter este tiene que meter este y listo vamos 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 se acabó vamos gol vamos se acabó me gustó este partido así me gustan los partidos sabrosones que tengan para que ganar fácil le quita el sabor al partido así me gusta bien la verdad que lástima lo de Messi por haber fallado pero pues el Dibu es un buen atajador de penales Dibu bien ahí hermano bien ahí bien ahí báilale Dibu báilale Dibu báilale Dibu el Dibu no se caiga el Dibu como tres veces el Dibu bueno chicos nos despedimos termina el partidito la verdad un partido una joya tremenda se tuvo que alargar un poco más de lo normal pero bien bien jugado a ver Ecuador tuvo lo que tenía que hacer le fue bien pero pues siempre saben de qué lado juega Dios parece que juega del lado de Argentina al parecer y nada chicos nos vemos en el próximo partido contra luego sabremos quién es los que pasan en la siguiente ronda no no todavía no eso no no todavía no así que será Canadá o no me acuerdo si Venezuela Canadá uno de los dos así que dale chicos nos vemos y chau chau aguante Dibu aguante